... ...pues efectivamente día grande para la ciudad... ...y nos convertimos en la capital de la cultura... ...pues en España por supuesto, toda Iberoamérica y del mundo... ...así que como no puede ser de otra manera orgullosos... ...que Alcalá hoy sea el epicentro del Premio Cervantes... ...y que sus majestades los reyes además vengan a presidir... ...este premio en el Paraninfo de nuestra universidad. Un orgullo inmenso de poder representar a la ciudad... ...en un día tan importante y en un premio tan importante... ...para toda la ciudad, pero sobre todo para el mundo de la cultura. Y simplemente pues a los alcalainos a disfrutar de nuestro día... ...y al resto a animar a que vengan a disfrutar de Alcalá de Henares... ...hoy y todos los días. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!